Bienvenidos al PRETSE, su desinformativo verás. En esta ocasión nos alegramos de acompañarnos hasta la puerta de su casa, hasta la puerta de su hogar. Y eso que no somos aboneros. Sus amigables conductores, Ian Castillo, Sandy Reckner, Amy Cuellar, y Juan Candián. Oye compadre, una pregunta, ¿a ti cómo te gustaría dormir? Abrazadito de tu osito calientito, o de cucharita con tu chica. Por supuesto, de cucharita con mi chica y de la pura de la mano. Oye, imagínate que ahora pudieras tener estas dos cosas con una sola mujer. Una chica en Inglaterra se niega a depilarse las piernas. Y no solamente eso, también las exilas y partes de la cara, o sea, el bigote. No me importa ser peluda, así es como se expresa a la chica. Pues ella dice que no le importa que la gente se sienta un poco incómoda al ver todo el gallo en su cuerpo. Claro que solo se depila en ocasiones importantes, por ejemplo, cuando va a pasar una noche con su chico, o cuando va a salir de vacaciones. Si no nos creen, chequen estas imágenes. Yasmín, que desde los 13 años ha sido buleada. Decidió abrazar su problema y entonces invitó a más mujeres a que se unieran a su causa, evitando también depilarse para que pudieran estar cómodas con su bello. Además, eso es súper padre, ¿no? Imagínate, estás un fin de semana, compartes el cepillo de tu perro, te la pasas coqueto, no hay ningún problema. No tienes por qué conseguir un disfraz secado, te retrancas, pareces mechudo viento. Sin ningún problema, Yasmín, nosotros nos unimos a tu causa. Vamos a procurar no depilarnos las axilas en los próximos tres días. Y así darte el apoyo, un apoyo desde el prensa para Yasmín, la chica de gotes. Oye, fueron todas las que le echan mucha producción a sus ojos de perfil, ¿verdad? Ay, no, claro que no. Ay, cómo no, de seguro eres de las de boquita de pato, aquí pose, vi filtros. Oye, no, nunca he hecho una boca de pato, jamás en mi vida. Posee una que otra, pero naturalita. ¿Y filtros? Filtros, y la neta sí. Esto se ha vuelto un problema muy común en la mayoría de las redes sociales. Y en Asia se suscita un problema de magnitudes, vaya, espeluznantes. Resulta ser que un chico llamado Jaime, ¿Fanjo? No, no, compadre. Es como tu primo mandarín, o algo por el estilo, pero con los ojitos más rasgados todavía. O bueno, este chico contactó a una, también una dama, a través de la red social, quedó enamoradísimo de su foto de perfil. Y oh, triste sorpresa. Él preparó toda la cita. Se gastó algo así como unos 100 mil pesos, 200, 400 millones de yenes, unos 2,472 millones chinos, o como quieran verlo ustedes, para poder impresionar a la chica. ¡Imaginen su sorpresa! Cuando llegó esta chica, y él se dio cuenta de que tenía unos kilitos de más, y que en la grata, este, tenía acné. Vaya que era una completa desconocida la que se sentó en su mesa. Esa fue la sorpresa que le orilló a meterle unos cuantos golpes, pero bueno, la golpiza fue de tal magnitud que la policía tuvo que llegar a separarlos. ¿Cómo que la policía tuvo que llegar a separarlos? Eso es increíble. Aparte, también es la culpa del chico, ¿por qué es tan tan linda? Bueno, lo que pasa es que también no te puede dar gato por libre. Ay, bueno, es lo mismo, imagínate que llega una chica linda, esperando un brappy y se encuentra contigo. Yo haría lo mismo. Bueno, definitivamente. Gracias por los golpes, ¿no? Además, yo siento que no podría llegar solo la policía, también tendría que llegar Greenpeace y una guapa para podernos separarlos de ese sobrepeso. Pero bueno, chicos, esto nada más les queda como una simple anécdota, y la moraleja de la historia es que no les den gordita por libre. Agos con la vanidad. Y cuidado con los filtros. Chicas, ¿cuántas veces han ido caminando por la calle tranquila, sin ningún problema, vestidas de una forma casual, atractiva, coqueta, y de repente se encuentran con el típico guarro que comienza el pitaje? Ay, mamacita. Este tipo de comentarios son los que nos riegan la existencia día con día, porque tienes que condicionarte en tu manera de vestir, ¿por qué no te puedes poner un short, un vestido coqueto, sin tener que estar guiando con este tipo de personas? Bueno, si creen que este es un problema muy común en esta ciudad, imagínense en Tailandia, donde los índices de violación se han disparado a niveles estratosféricos. Justamente por eso, tuvieron que inventar una prenda donde adaptaron una prótesis de un miembro masculino para evitar este tipo de problemas. Y bueno, este aparato fue creado precisamente para alejar a todos esos tipos acosadores pervertidos de las muchachas que quieren solamente salir a pasear tranquilas. Así es, entonces les recomendamos que tengan cuidado y si pueden conseguir una cosa de estas, ¿por qué no? Qué susto le meterían a cualquier tipo que se les quisiera acercar en la noche para querer hacer cualquier cosa. Y llegamos a la nota final de este programa, mientras una se lo ponen, otra se lo quitan. Esta es la noticia de Bruce Jenner que ha decidido convertirse en mujer y ahora su nombre es Keikin. Imaginen qué susto que se te pierda un aviar, o que se te pierda un barniz, o que se te pierda un rimel y lo encuentres en el cuarto de tu padrastro. Yo sinceramente no me imagino la cara de sorpresa que se llevaron las Kardashian y las Jenner al descubrir todo esto de su padre. Realmente esto se ha vuelto viral en la mayoría de las redes sociales, trending topic en Twitter, y tenemos los mejores memes que han circulado a través de Facebook. Ahora también tenemos un gran problema, no sabemos si es suegrastro o suegrastra, abuelo o abuela, definitivamente. ¡Qué maldad! Dos por uno, ¿por qué no? Sin embargo, mi meme favorito es donde comparan a su exesposa con él, sin embargo, tengo que aceptar que él se ve mucho mejor que ella. Esto ha sido todo por esta ocasión, recuerden visitarnos en Centro Holístico Reencuentro, donde encontrarás alternativas diferentes como osonoterapia, acupuntura, lectura del iris y algunas otras terapias. También les recordamos que estamos a sus órdenes en la compañía de atrás de esta evolución, ubicadas en Tanachatema, pasando en Puente. Ahí podrán encontrar Sanqueros, Malabares, Fuego y lo que necesiten para su show de su fiesta o algún abrazo tran. También los invitamos a buscarnos en todas las redes sociales como Indice7, compartir, dar me gusta y todo lo que sea posible para darnos a conocer. A los usuarios de Ata y Zumbra, les recordamos que las salidas de emergencia se encuentran allá, allá y allá. ¡Tocante! ¡Gracias!